Procedimiento para medir el oxígeno disuelto. Registre la temperatura de la muestra de agua. Sumerja la probeta pequeña en la muestra de agua. Quite cuidadosamente la probeta de la muestra de agua, guardando la probeta llena hasta el tapón. Deje caer dos test taps de oxígeno disuelto en la probeta de agua. Atornille el tapón en la probeta. Un poco de agua se desbordará mientras se apriete el tapón. Asegúrese que ninguna burbuja de aire esté presente en la muestra. Mézclelo invirtiendo la probeta una y otra vez hasta que la pastilla se haya desintegrado. Compare el color de la muestra al gráfico en color de oxígeno disuelto. Registre el resultado como PPM, partes por millón, oxígeno disuelto.